Si el presente no consiente Muestra un mundo indiferente No te gusta y te duele Cómo vive tanta gente Si la vida que uno quiere A veces la ve enfrente No te quedes en el puente Pues pasar es lo que debes Si alguien dice que no puede Que no entre eso en tu mente Tu camina mira al frente Si alguien dice que no puede Tu camina sigue al frente Y dibuja tu presente De aquí para allá ando Cantando, ando Bailando, ando De aquí para allá ando Cantando, ando Bailando, ando Se hace camino al andar Eso ya se hizo escuchar Eso ya se hizo escuchar No se da ni un paso atrás Si se comenzó a avanzar Es ese camino al andar Solo es tu decisión Nadie podrá impedir Tu propia revolución De aquí para allá ando Cantando, ando Cantando, ando Bailando, ando De aquí para allá ando Cantando, ando Bailando, ando De aquí para allá ando De aquí para allá ando Cantando, ando Bailando, ando De aquí para allá ando Cantando, ando Bailando, ando Ven y pa' allá, ando Cantando, ando Bailando, ando Ven y pa' allá, ando Cantando, ando Bailando, ando